MÚSICA MÚSICA Nuestra forma de percibir el mundo está atada a nuestras creencias, a nuestra cultura, a nuestra experiencia personal y a nuestra subjetividad. Pero también está influenciada por lo que conocemos a través de los demás. Por cómo nos cuentan el mundo. Por cómo nos dicen que hay que mirarlo. Los libros con los que estudiamos, las ficciones que vemos o leemos, las redes, los medios de comunicación. Nos vamos formando un modo de mirar a nuestro alrededor y también de mirarnos en relación con el mundo. Sabemos y percibimos. Sabemos a través de la razón y percibimos a través de la sensibilidad. Vemos, tocamos, olemos, desgustamos, desgustamos, recordamos, nos movemos, reímos, bailamos, soñamos, amamos. Y todas nuestras experiencias están cruzadas por fenómenos que la ciencia estudia y define. percibimos el mundo por cómo lo vemos y también por cómo lo sentimos, lo tocamos y hasta por cómo medimos el espacio en que nos movemos. Lo que está arriba y lo que está abajo, lo que está cerca y lo que no está. sabemos. Tenemos algunas certezas. Y es ahí donde el arte nos acerca de un modo poético a los fenómenos misteriosos del universo que habitamos. ¿O serán muchos esos universos? ¿O serán muchos Una interpretación de la física cuántica iniciada en 1950 por el físico estadounidense Hank Everett afirma que nuestro universo no es el único. Existen universos paralelos que no son idénticos al nuestro sino que, en algunos casos, podrían estar en diferentes estados. Cada uno de los otros universos contiene solo uno de los posibles resultados probables. ¿Cómo es eso? Nuestro universo tendría una estructura infinitamente más grande y el llamado multiuniverso sería una multiplicación de universos paralelos. Por ejemplo, cuando una partícula de luz incide en la retina, el universo se divide en diferentes, múltiples universos. Imaginemos un trazo que rompe con el abismo de la página en blanco. A medida que avanza, transforma el plano y, a su vez, produce múltiples planos y también múltiples emociones. Tanto en quien dibuja como en los observadores. Los universos posibles de interpretación del mundo se multiplican. Pero también podemos imaginar que se produce una multiplicación infinita de las páginas. Todos los dibujos posibles viven, cada uno en una hoja diferente. La multiplicación de los universos tiene cierta semejanza con la toma de decisiones. Cada decisión posible abre nuevos universos que contienen, a su vez, a cada una de esas decisiones. Cada vez que elegimos, el universo se bifurca tantas veces como posibilidades hay. Y las posibilidades son infinitas. Cada vez que el dibujante decide un color o decide una figura en vez de otra o una forma de ubicar el dibujo sobre la página, se generan esas infinitas posibilidades. Cada papel contiene un color posible o un paisaje completamente vacío. Desde los tiempos de Galileo, en lo que concierne a los fenómenos naturales, estos tres verbos sintetizan la tarea de los físicos. Describir, predecir e interpretar. Modelar el sistema físico, formular hipótesis en un lenguaje matemático y preciso y, finalmente, chequear con la experiencia las predicciones del modelo. El científico Lord Kevin decía que, en la física, un primer paso esencial es encontrar principios de cálculo y métodos para medir. Solo cuando se puede medir aquello de lo que estamos hablando y, además, expresarlo en números, podemos conocer algo. Pero si no es posible medirlo ni expresarlo en números, el conocimiento siempre será escaso. De alguna forma, el método científico democratizó el conocimiento. Cualquier persona que esté interesada puede comprender el modelo planteado en un lenguaje matemático universal, repetir los experimentos y proponer nuevas hipótesis. Los filósofos y los eruditos dejaron de ser los únicos dueños del conocimiento. La física se construye poco a poco y cada nuevo bloque de conocimiento debe encajar en la gran estructura ya edificada del saber. Si la incorporación de un nuevo conocimiento no encaja con la estructura de los saberes preexistentes, debe interpretarse como una falla. Puede ser una falla en el saber que se pretende incorporar o bien una falla en la estructura general de saberes conocida hasta ese momento. Por eso, las revisiones se realizan una y otra vez. Tantas veces como los experimentos lo requieran. A veces, un mismo experimento realizado con aparatos de medición más nuevos o precisos no devuelve resultados ya que no encajan con las predicciones de nuestro viejo modelo. Lo importante es reconocerse, o sea, volver a conocerse. Y la verdad es que a veces me sorprende bien y a veces me sorprende mal. La física anterior al siglo XX fue capaz de describir exitosamente una cantidad inmensa de fenómenos. La física cuántica surgió como la respuesta a un conflicto que había entre un experimento y la predicción teórica del experimento. Estaba empezando el siglo XX. Un experimento mostró resultados irreconocibles con respecto a las predicciones anteriores. Ese experimento fue capaz de detectar algo nuevo, el universo de los átomos y las partículas elementales. Se lo llamó catástrofe ultravioleta. Esta fue la puerta de entrada a una de las revoluciones más profundas de la física. ¿Qué cambió desde entonces? ¡Gracias! 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 No es que nadie se hubiera preguntado cómo estaba constituida la materia. 400 años antes de Cristo, Demócrito ya hablaba de los átomos, eternos e individuales que, según como se agruparan, le daban distintas propiedades a la materia. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él. Si no, nos sentimos muy deshichados. ¿Qué significa que la física cuántica se defina por probabilidades y no por las certezas? Significa que los sistemas cuánticos se describen como la superposición de múltiples estados probables. Hoy sabemos que el azar es lo que constituye los principios de la física cuántica y la superposición de universos probables. La acción de medir es la responsable de que nuestra mirada detecte solamente una realidad definida, dejando la superposición cuántica oculta y a salvo cuando no miramos. Por eso, los resultados no medidos se desvanecen. Música Los universos paralelos son mutuamente inobservables y en cada uno de ellos habita una realización diferente de los posibles resultados. Nosotros, como habitantes de un universo, tenemos prohibido el acceso a experimentos que pongan a prueba su existencia. La interpretación de mundos paralelos entra en este sentido en la discusión del terreno filosófico o del arte. ¿Será que Dios juega a los dados con el universo? ¿Será que Dios juega a los dados con el universo? ¿Será que Dios juega a los dados con el universo? ¿Será que Dios juega a los dados con el universo? ¿Será que Dios juega a los dados con el universo? Gracias por ver el video.